Y estaba en una gira con Antonio por todo Centroamérica. Estabamos en una gira, que esa gira era aquí, que era Nicaragua, Guatemala, San Salvador. Y fuimos a Honduras, a los cuatro países fuimos. Antes de la gira, llego yo a la agencia, y como yo quería hacerlo, me chorparon en chancleta, en suerte y en gorra, para que... porque la gente que va a comprar PM2, me doy por el el ciclo de vestir a 100. Y los agentes eran rápidos, y como eres negrito, menos te van a tener. Fui solo, porque mi esposa no creía al principio, ahora cree más que yo. Fui solo, no fui con ningún socio. Llegué, fui en la puerta, me senté, me respire, y solo grabar. No recuerdo de marca, o sea que, con el carro, ¿cómo se siente? Nadie llegaba, me atendía, la verdadera de la niña. Me acercaba a un vendedor, y decía, ¿cómo sale el carro? 70. Bueno, y decía, ¿qué hay que hacer para... para no hacer los trabajos, para no hacer las cosas, porque yo no me quería llevar, porque yo a aquel día me he caído. Dice, ¿cuándo tiempo me demora, si estoy en el abono, cuando tiempo me puedes esperar? Dice, no, si te vas en el abono. Aquí no puedo en parar, inclusive hasta un mes. Dice, excelente. Porque en esa idea, yo me metí como 20, 22 días. Dice, excelente. Dice, ¿y a nombre de quién le hago el cheque? Dice, ¿cómo así? yo estoy en el chorpano, en el chancleta, a nombre de Bavaria Motos, Panamá, le hicimos el cheque, y el hombre comenzó a hacer todos los trámites, y desde que le solté el cheque, dice, licenciado, ¿y qué le pongo a dar? Jugo, chocolate. Hasta después. Y yo dije, que me diga el licenciado, sin sangre. En el chorpano, dame cuenta. Todo lo cambia. Diga conmigo, llegará el día, llegará el día, que tu chequeera va a hablar por ti. Que tu chequeera va a hablar por ti. Tu chequeera va a hablar por ti. Es una voz, el hombre conozco a los trámites, y cuando regresé desde la gira, fui a buscar mi flamante de B2O, 525, serie I, gash, díiga conmigo, gash, gash, le falta como un atreñimiento, y yo sé cash. Con pasión. Y que se sienta ese, cash, cash. Vamos una, una más, acá. Cuando tú comienzas a comprar cash, eso uno se siente como, como liberado, porque todo lo que entra, sale. a veces uno come y todo no sale y uno se siente como empachado las deudas empachan a uno todas esas cosas cuando vives sin deudas la gente te ve como diferente en estos días una sociedad ese hombre anda reído ¿y qué quiere que haga? si vamos a vivir sin deudas uno anda reído imagínense 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 que usted se levanta mañana y todas sus fuerzas estaban salvas no vamos a decir que va a ser el rico numerario que tenga todo eso usted no va a vivir feliz valor de la transformación interna que se va a reflejar en tu cara eso es lo que nos pasa a nosotros eso es lo que le pasó a un guardia de seguridad un guardia de seguridad llega a la puerta de mi casa y ve mi casa y se sienta después conmigo en mi casa cuando vive la diamante dice entran a tu casa esto es temporero en mi casa si yo vivo aquí no le entendía lo que él me estaba diciendo porque ya estaba a otro nivel de pensamiento y ya era platina o más rosado dice y ese carro ese neón es el tampoco de tu carro y mi esposa dice ya viene otro loco porque ya cuando tú comienzas a hacer tenemos que comenzar a soñar en grande muchos de ustedes tienen sueños que lo tienen ahí aguantado muchos de ustedes tienen sueños que lo tienen bajo la cama otros lo tienen siete metros bajo tierra cuando tú comienzas a descalpar esos sueños la gente te va a decir tú estás loco ¿qué te digo que eso es para ti? ¿le ha pasado? claro diga a ti a la asociación vamos bien vamos bien y cuando sábado me decía nada esto es temporero tú vas a transformar esta casa Pedro antes de yo mudarme de ahí tuve previo desde ahí y pudo ir viendo la transformación sin temor a equivocarme de todas las casas donde yo vivía antes en el lado oeste de la ciudad nada más el Porsche el Porsche nada más donde yo parqueaba mis dos carros me vio el W y la camioneta de mi esposa en el Porsche creo que me invertí como tres mil dólares del piso yo quería que se viera un piso ahí te ha comido un piso de reino ahí vive un hijo de un reino el jardín Pedro vio el jardín la grama era superior cuidado a la del que hay que estén o al mismo nivel se fue la procesada le estoy hablando un poquito de los sueños para que descargurice sus sueños porque de repente tu sueño sea tener un buen jardín en tu casa todos tenemos mi sueño era tener un jardín poderoso y antes de dudarme le metí a ese jardín yo le invertía lo que muchos de ustedes aquí se ganan yo le invertía 100 dólares por semana 400 mensuales de jardín o mantenerlo como estaba y algunos de ustedes aquí se ganan 300 dólares los videos se ganan en su sala y ellos se lo invertían en el jardín porque a mi me encanta todo el verdor las flores a quien le gusta aquí los jardines en las flores eso le da la casa como una esencia de libertad frescura pues así tienes que hacer la casa de tus sueños cuando tú te compras la casa de tus sueños tienes que meterle un jardín bonito y me invita ahí no tengo un cafecito ahí y te asesora porque ya aquí es la que me convertí en jardinero estilo de vida que pueda viajar donde donde te dé la gana al país que te dé la gana estaba aquí hablando con el patrón el mar del arte y estábamos y trae y si cuándo va de nuevo el cerebro y después para allá porque tú no tienes que jefe que te diga que no puedes ir tú tienes disponibilidad de tiempo tienes los recursos la semana antes de pasar andábamos por Puerto Rico me encontré con el patrón mar allá con Samuel toda su familia y yo estaba con mi esposa mi papá de allá como 40 líderes allá de CCB Panamá estábamos disfrutando desde los congresos viajando eso es estilo de vida y a veces uno tiene la plata pero no puede ir porque el jefe no le da la carta pues de repente usted es un propio jefe tiene la plata pero no puede ir porque su trabajo depende de usted mismo hay mucha gente que tiene plata en Panamá mucha gente tiene plata pero no tiene que bien para disfrutar entonces yo digo yo quiero eso yo quiero tener ese estilo de vida quiero tener la casa de mis sueños los carros de mis sueños y en Panamá hay un montón de gente desde el 2006 del 2003 que me recuerdo hasta el sol de hoy gente que puede hacer las casas de los sueños los carros de los sueños en lugares exclusivos de Panamá ¿cuáles son los lugares exclusivos aquí? en Maragua los exclusivos los todos ahí están el Santo Domingo ¿qué más? las colinas las colinas las colinas y toda la más allá ok bueno en Panamá hay un lugar exclusivo como la colina la carretera Masaya y todo eso ahí está la gente con todas las casas de los sueños los carros uno de sus líderes Antonio Núñez se acabó de comprar en uno de los tres lugares más exclusivos de Panamá se acabó de comprar su apartamento uno de los apartamentos de los sueños o sea de lo que le van a hablar no es algo cuentico no esto es algo real y Antonio Núñez trabajaba en una de las telecomunicadoras como viene de aquí Movistar que fuerte él trabajaba era discutido se ganaba 5 mil dólares mensuales pero se cansó se cansó porque no le vamos a hablar de 5 mil dólares mensuales en un trabajo lineal que no tenía tiempo que se haga ahora lo mismo y más con un sistema residual que no me invierte si acaso diario invierte si acaso 4 horas o 5 horas no es lo mismo entonces yo digo yo quiero de esto diálogo dame de esto dame de esto ¿cómo lo hacemos? sencillo lo hacemos con la metodología del siglo XXI nosotros por lo general estamos acostumbrados a comprar de esta forma usted no va a hacer aquí nada luego usted compra de esta forma todo el tiempo ¿cuánto costaría un celular aquí de estos iPhone? 700 800 dólares 700 dólares ¿sabe cuánto sale este iPhone? yo creo que no soy señor que está en Corea del Sur en la fábrica que lo hace aquí en la fábrica nosotros lo compramos aquí de 700 ya cuánto sale la fábrica 20 dólares ¿a dónde se quedaron? 680 dólares en todos los intermediarios esos intermediarios están en Zona Libre en Panamá los mayoristas compran por vagones se los revenden a la almacén en Zona Libre este Zona Libre lo distribuyen por toda Centroamérica Sudamérica por Latinoamérica llegan a la tienda audiofotos para fotos fotocinas cell phone cell max aquí ¿cuáles son las que las tiendas están de home day de one hour para poner claro este móvil claro todo eso llega aquí ellos tres simplemente la promoción de la publicitaria y nosotros pagamos a 700 dólares ahora le hago una pregunta y sean honestos ¿cómo a usted le gustaría comprar el celular a 700 o a 20 dólares? a 120 eso es todo lo que yo hago y gano legalías los 680 que se distribuyen de aquí a aquí lo están pagando aquí a mi versión directamente porque yo vengo aquí y compro directo en la fábrica la fábrica se queda con un 36% y me pararon el 64% ¿cómo se llama la plaza sabonina que está por aquí en la plaza del moro? galerías galerías es como si yo le diera a la doctora Sol doctora Sol vaya a ser mañana mismo consíganse un local como este tamaño este es un local como de 50 metros 50 por 6 60 metros para ella consíganse un local en galería yo lo voy a comprar yo le voy a pagar agua, luz, teléfono cable, internet le voy a poner dos vendedoras y una encargada le voy a sortir con carteras Louis Vuitton San Rafael Ferragamo Gucci perfume pollería todo ropa bonita y de todo lo que se mueva usted se queda con 74% y me da miedo a 36 ¿será cuáles cosas por ustedes? eso es lo que me ofrecieron a mí una compañía que ya montó toda la plataforma ellos se ganan un 36% y me pagan un 64 yo dije eso es lo que hay que hacer eso es lo que hay que hacer me afilié y es lo que te afilias entonces vas a comenzar a ganar lo que se llama los ingresos ¿qué? residuales que es el ingreso residual que te explicaban antes todos los que estamos aquí nos enseñaron el sistema crucial nos enseñó un ingreso lineal es el ingreso lineal para no decir que fracasó está fracasando dicen los expertos no yo tú entiendes 30, 40 años para recibir lo que se llama ¿qué? jubilación jubilación viene de júbilo gozo alegría ¿cómo están los jubilados para acá? ¿entra qué es eso? llorando en Panamá están quebrados llorando medidas de aumento todos los años trabajan 8 horas el ingreso es limitado y el sistema controla tu vida ¿por qué el hombre siempre lo va a controlar? porque el ingreso es limitado si usted lo paga si usted lo paga y se ganó en el sistema eléctrico fueron 500 dólares como se jubile le van a descontar 140 dólares y se va a quedar viviendo con 360 si el conviviente no te alcanzaba te vas a alcanzar con 360 va a ser difícil voy a aplicando ahora ¿qué me gustó de las regalías? diga conmigo regalías ese es el nombre el ingreso residual es el que te da la independencia financiera de 2 a 5 años y yo soy del tribunal de eso le dije que los 2 primeros años cancelé deuda de 2 a 5 años es más aquí hay gente ya nosotros ¿hace cuántos años fue que vinimos aquí la primera vez de los dos? ¿hace cuántos años? ¿en qué año? 2010 ¿hace 5 años venimos? a muchos de ustedes les han llegado buenos cheques de regalías a ustedes les han llegado cheques de regalías como si tuvieran una cuenta de un millón de dólares en la independencia a muchos de ustedes con los cálculos que yo he hecho matemáticos a muchos les han llegado cheques como si tuvieran medio millón de dólares a algunos les han llegado cheques como si tuvieran 100 mil dólares en una cuenta bancaria a otros les han llegado cheques como si tuvieran 70 mil 60, 50 a otros les han llegado cheques como si tuvieran 10 mil dólares ¿a ustedes a quién les han llegado bastante cheques? lo que pasa es que ahora vamos a sumar en los cero a la derecha para que se aumente el cheque ¿qué quiere aumento de cheque? yo creo que es muy gusto de este negocio entonces pueden aumentar los cheques con una o dos horas diarias en la cadera flexibles y el ingreso es ilimitado, no hay límite es más, ¿alguien aquí trabaja en la banca? ¿o ha sido alguna que trabaja en la banca? ¿ustedes trabajan en la banca? ¿hay nadie que trabaja en la banca? ¿en qué banco? el banco central el banco inmobiliario ¿en los bancos de plata? ¿en él? ¿en los bancos de plata? están las bóvedas llenas casualmente ayer domingo después del servicio me reuní con un montón de banqueros gente que trabaja en la banca de Panamá y dice, antes de darle el plano ya tienes una pregunta ¿en los bancos de plata? bastante ¿y por lo tanto en su cartera? ¿alguno que no saben cuánta plata es género? 20, 20, 20, 20, nada para mí dice, ahí le diga ahora vamos a mirar la tortilla para que le entre a su cuenta a su cartel y a su cuenta van a caer ¿qué tienes que hacer? regalías no hay de otra le digan que acá el suelo va a ser limitado la única forma que la plata entra a tu bolsillo y en abundancia es con regalías ¿quieren ganar regalías? Ronaldinho Messi Kaká Mariano Rivera Carlos Linn Michael Jordan tiene como 20 años y ya no jugaba 10, 15 años y todavía sigue generando regalías Shakira Esa de Ana Romero Marco Ruiz Mario Brunet Cristian de Clario que ya son muertos y ganan más plata que todos sus regalías un muerto explíqueme ¿cómo un muerto ganan más plata que tú que estás vivo? ¿no se entiende? ha sido para la regalía el año pasado a la hija de Elby Perny le llamaron para recibir 40 millones de dólares de regalía del papá y hace cuánto tiempo se murió Elby Perny hace 40 años ese es el potencial que mucha gente no disierne diga conmigo discernir 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 que este ingreso es totalmente diferente a él es más cuando te metes a estudiar estos ingresos este es un sistema faraónico de esclavitud y el ingreso de la ciudad es un sistema de abundancia desde Génesis Dios habló en un lenguaje residual el que quiera esa clase se lo dio privado y le voy a cobrar eso cuesta entender eso cuesta me costó entenderlo y porque usted también le va a costar pero lo voy a cobrar porque la gente lo gusta pagar para que le enseñe la gente va a un MBA y de allá le digo ahora 25 dólares media hora una hora cincuenta sí, sí, sí pero dices de broma y en serio ¿cómo lo hagamos regalía? primero tenemos que entender el potencial de la industria de un potencial de 800 mil distribuidores y eso ha subido hay un estimado de un millón de distribuidores subiendo todos los meses entrando a la industria la industria es muy grande la industria es tan grande como la industria de la automotriz yo le pongo un ejemplo a la gente de Panamá usted conoce que en la industria de la automotriz hay muchos carros la Toyota la Nissan la Lexus Chrysler BMW Mercedes Audi ¿qué más? Toyota, Porsche, Bugatti McLaren ¿qué más? ¿qué más? Caracci Macera todo la industria es muy grande entonces una sola compañía como la Toyota dentro de la misma industria tiene diferentes gamas el Toyota Hushback la Tundra la Prado la Fortune la Land Cruiser la Yacht el Yaris o sea una sola compañía tiene varios segmentos así mismo la industria es muy grande por eso que a veces la gente no la entiende porque la insigual se toma el tiempo de estudiarla ahora le hago una pregunta ¿usted tiene carros? ¿aguien aquí tiene carros? ¿sí tiene carros? ¿lo que tenemos carros sabemos cómo funciona el carro?